De qué me vale estresarme De qué me vale especular Si lo que es mío siempre lo va a hacer Y si se va nunca lo fue Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás lo fue Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás Internamente deprimido Por no alcanzar la perfección Si la paloma vuelve a casa ¿Por qué no hacerlo yo también? Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás lo fue Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás Y cada día me siento mejor Más humano Más decidido a ser lo que soy Más sensible Y cada día me siento mejor Más humano Más decidido A ser lo que soy ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿De qué me vale estresarme? ¿De qué me vale especular? Si lo que es mío siempre lo va a hacer Y si se va nunca lo fue Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás lo fue Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás Internamente definido Por no alcanzar la perfección Si la paloma vuelve a casa ¿Por qué no hacerlo yo también? Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás lo fue Tal vez, nunca, tal vez, nunca jamás Y cada día me siento mejor Más humano Más decidido A ser lo que soy Más sensible Y cada día me siento mejor Más un año Más decidido ¡Suscríbete al canal!